Su noticiero Nueva Era le presenta las breves del día. Nacional La Secretaría de Gobernación informó que ya se tiene controlado el 80% del incendio forestal que se registra en la ciudad Valles, San Luis Potosí, que ha afectado 3.950 hectáreas y se trasladaron a 350 personas en albergues. El Coordinador General de Protección Civil de Gobernación, Luis Felipe Puente, dijo en entrevista en la Secretaría de Gobernación, en este momento se encuentra nuestra agente del área de emergencias en San Luis Potosí, en una reunión con el gobernador, con la Comisión Nacional Forestal, con la Secretaría de la Defensa Nacional, se están evaluando los incendios que hay en el estado. Finanzas En enero pasado, el indicador global de la actividad económica del país aumentó 3.2% anual, dato por arriba de 2.5% esperado por el mercado, informó el Inegi. Indica que cifras preliminares proporcionadas por la Zagarpa hubo un incremento en la producción de cultivos como maíz y sorbo en grano, tomate rojo, frijol, entre otros. El Instituto señala que las actividades secundarias como minería, electricidad, agua y suministro de gas, productos al consumidor final, construcción e industrias manufactureras aumentaron 1.7% en términos reales en el primer mes de 2013. Ciudad A partir de hoy inicia la operación de parquímetros en la Roma 1 e Hipódromo 1, informó la autoridad capitalina por lo que se contará con una disponibilidad de 3.210 espacios de estacionamiento, como parte de los cuatro polígonos donde los vecinos de la zona votarán por el sí a la instalación. El lugar tendrá 214 parquímetros que operarán como toda la zona de Eco Park en un horario de 8 a 20 horas. Con tarifa de 2 pesos por cada 15 minutos se podrá hacer un pago hasta por 6 horas y posteriormente realizar la misma transacción sin necesidad de rotar el automóvil. Internacional El presidente estadounidense Barack Obama instó hoy lunes al Congreso a reunir el coraje político para aprobar rápidamente la reforma migratoria. En declaraciones realizadas en una ceremonia de naturalización de 28 nuevos ciudadanos estadounidenses de la Casa Blanca, Obama dijo que estaba encantado con los pasos tomados para reformar las leyes de inmigración y que quiera que el proceso se complete en los próximos meses. Espero que el proyecto de ley avance, espero que el debate comience el mes próximo, dijo. Quiero convertir ese proyecto en ley lo antes posible, agregó. Deportes La selección de México tratará este martes, cuando reciba a la de Estados Unidos, reivindicarse con un triunfo, cambiar los sabucheos por aplausos y establecer su jerarquía como el país con mejor palmarés en el área de Concacaf. La cita es a las 20.30 horas locales de la cancha del Estadio Azteca, en juego de la tercera jornada del hexagonal de la Concacaf, clasificatorio para la Copa del Mundo Brasil 2014. Cultura El poeta y promotor cultural Víctor Sandoval, de 83 años, falleció este domingo a las 14 horas en la Ciudad de México a causa de un paro cardiorrespiratorio. Sus restos son velados en la agencia funeraria Galloso Félix Cuevas y el cuerpo será cremado a las 16 horas del día mañana, informó en un comunicado del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.